La legislación que muchas veces no se le da la prioridad, viene a abonar a problemas tan importantes como la movilidad del país. Sabemos que el tráfico es un problema en ciudades como San Salvador, Santa Ana, San Miguel, Sonsonate y varios departamentos y ciudades. Entonces, de hecho esta ley, quien le dio iniciativa, aunque es una ley que nace de las organizaciones como Vicirred y Ciudad, es un colega que ya no está en esta Asamblea Legislativa. Pero colegas como el diputado Damián Alegría y el grupo parlamentario de jóvenes de la Asamblea Legislativa y los miembros de la Comisión de Juventud y Deporte, nos propusimos que esta ley fuera una realidad. Siempre estamos viendo el tema del subsidio, la inconformidad con el transporte público, pero no buscamos otras alternativas. Y el fomento de la bicicleta como un medio de transporte puede venir a abonar muchísimo. Países como Holanda lo hicieron hace muchos años y ciudades como Ámsterdam también ocupan la bicicleta como su principal medio de transporte. Así también Costa Rica, Perú y otros países también de América Latina, México, están apostando por este medio de transporte que disminuye el tráfico, ayuda a la movilidad del país, ayuda y contribuye con el medio ambiente y también con la salud de las personas. En un país de distancias cortas, como lo es El Salvador y como lo son nuestras ciudades, el uso de la bicicleta puede descongestionar. Así que este es un primer paso que también da responsabilidades a los ciclistas para que ellos tengan que usar casco, que la bicicleta tenga que tener también luces y timbre. Estamos buscando que El Salvador avance en temas de movilidad y creo que esta ley puede marcar un antes y un después. Así también hemos sido responsables dando dos años para que los centros comerciales, los edificios de apartamentos y todas las infraestructuras adecúen parqueos para que las bicicletas puedan utilizarse para desplazarse a los diferentes lugares. Los gobiernos municipales y el gobierno central también tienen que impulsar políticas y la creación de los espacios adecuados como carriles auxiliares para la circulación de estas bicicletas. Así que, de verdad, que como vicepresidente del Grupo Parlamentario de Jóvenes y relator de la Comisión de Juventud y Deporte, que iniciamos con promover la aprobación de esta ley desde el periodo anterior cuando era diputado suplente, es un verdadero orgullo poder decirle a la población que les hemos cumplido. Muchas gracias, señor presidente. Jaime Sandoval. Gracias, presidente.